Muchísimas gracias, seguimos con más información en este momento, Central Sindical Única de Trabajadores Originarios Campesinos, municipio de Torotoro, quien ingresa también en este momento, se suma al punto de bloqueo Parotani. Buenas tardes, compañeros, desde Torotoro se vinieron. Sí, aquí presento un saludo revolucionario a nombre de Central Seccional Municipio Torotoro. Nos encontramos hoy, llegando a este punto de bloqueo Parotani, queriendo que renuncie este gobierno de facto, ya no pedimos las elecciones y por esta razón Bolivia se encuentra en un estado crítico donde no tenemos ni salud, ni educación, ni deporte, ni cultura. Definitivamente ahora se masifican en este punto de bloqueo. Sí, nos masificamos en este punto de bloqueo hasta lograr el objetivo de sacar este gobierno de facto. Muchísimas gracias, ahí también las palabras de los representantes en esta ocasión quienes están presentes. Vamos a tratar de conversar con los compañeros, por supuesto, quienes están viniendo también a este punto de bloqueo Parotani. Se han sumado, se suman, se suman, se suman justamente en este momento, hasta se trasladaron hasta este punto de bloqueo Parotani. Vamos a tratar de conversar con nuestro compañero. Buenas tardes, Zuaidas, y mi soberanía. Buenas tardes para todo el pueblo boliviano. Bueno, en principio... ¿Qué las peticiones, compañero? ¿Y matame mañana y chanché? Bueno, realmente ahorita estamos pidiendo la renuncia de la presidenta, de facto golpista, porque no ha respetado las decisiones del pueblo. Ahora queremos que renuncie por esa incapacidad que no sabe gobernar a nuestro país. Definitivamente, ¿desde hoy día se suman? ¿Se han sumado también ustedes, como todos? Sí, realmente los puntos de bloqueo se están masificando día a día. Se sabe que a nivel nacional de los nueve departamentos, más de 100 puntos de bloqueo. Y día a día se está masificando. Y no nos vamos a cansar hasta las últimas consecuencias, hasta que renuncie este presidente en capacidad de facto golpista. Este es verdadero pueblo. Este pueblo merece respeto. Por eso el pueblo está imputado. Compañeros, ¡patria muerte! ¡Felicidemos! ¡Patria muerte! ¡Felicidemos! ¿Cuándo? ¡Papro! ¿Cuándo, carajo? ¡Papro de todo! ¡Que viva Toro Toro! ¡Que viva! ¡Que viva Norte de Potosí! ¡Que viva! Muchísimas gracias, compañeros. De esa manera también se suman a este punto de bloqueo de parotánimas, organizaciones sociales que se trasladan para poder también masificar este punto de bloqueo. Reto de reiteramos, las peticiones son claras en esta ocasión, ya que no han respondido como gobierno transitorio a la petición correspondiente de las elecciones para el 6 de septiembre. Muchos se están sumando a la petición de la renuncia y asimismo también al respeto a la constitución política del Estado. Retornamos a este estudio central, ese es el panorama en este momento, una transmisión a través de la página Radio TV Soberanía, para Radio Soberanía de la región del Trópico y del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de las redes sociales. Desde ese punto, para el país y el mundo entero, una transmisión en vivo y en directo. Un saludo cordial a todos. ¡Papro de todos los que queremos! ¡Viva el señor! ¡Viva el señor! Bueno, con eso nosotros retornamos hasta Estudios Centrales. Un saludo cordial a todos. ¡Viva el señor! ¡Viva el señor! ¡Gracias! ¡Viva el señor!